Azul Una más de azul Amarillo Azul Una más de azul Entonces es verde, rojo Dos de azul Amarillo, dos de azul Amarillo, dos de azul Ahora toca una de rojo Las últimas dos son de verde Amarillo, dos de azul Amarillo, dos de azul Amarillo, dos de azul Amarillo, dos de azul Ahora recogemos dos de verde ¿Verdad? Una más de verde. Ahora dos de rojo. Una a la vez. Ahora una de amarillo. Azul. Amarillo. Amarillo. Azul. Amarillo. Entonces tenemos tres de verde, dos de rojo. Tenemos que tener aquí tres de amarillo. Entonces es amarillo, una, dos, tres. Ahora dos de rojo. Se me ha olvidado subir. Así. Ahora sí ya, la última es de verde. Revisamos. Revisamos. Tenemos tres, dos y luego una, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos de rojo. Las cinco son amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo. Así estamos bien. Vamos a ver qué sigue. Ahora recogemos una de verde. Una de rojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos con dos de azul. Obviamente una a la vez. Una de amarillo. Otras dos de azul. Entonces recogemos la primera, la segunda. Amarillo. 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 otra de amarillo otro par de azul ahora sigue una de rojo bueno como ustedes pueden ver este es el patrón que les voy a mostrar como es que lo vamos a hacer entonces ya cuando tengan este patrón así terminado las veces que lo necesiten hacer no se si vayan a hacer un collar brazalete o un cinto o lo que vayan a hacer dependiendo de que tan largo lo necesiten cuando terminen su largor terminan así ya que como les dije se va a repetir acá arriba esto de aquí entonces va de abajo hacia arriba hasta que terminen lo que vayan a hacer entonces vamos a ver si necesitamos este gruesor cuando usen del once eso es lo único que les puedo sugerir entonces cuando ya hayan terminado lo que vayan a hacer lo largo que vayan a hacer este trabajo van a tener que tener ahí en medio antes de cerrar el cordón o lo que vayan a usar muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos